Pintar al estilo VV El estilo VV hace referencia a los colores brillantes y puros y al dibujo libre de las pinturas. Es un estilo en que los colores vibran en total equilibrio, limpios y luminosos, gracias al juego de complementarios y armónicos. En este curso, pintaremos un cuadro VV. Disfruta del paso a paso. Visita nuestro curso. Visita nuestra web. AulaFacil.com La mejor selección de cursos gratuitos online.